Ana y el desvío a San Buenaventura, pues estas personas que viajaban desde Danlí hacia Nakaome, pues tuvieron este desperfecto mecánico bajando esta cuesta hacia Nueva Arcadia. Pues aquí en esta parte fue donde pues vinieron a darse vuelta y pues su producto, como ustedes pueden ver en las imágenes que les está mostrando mi compañero Cristian Herrera, lastimosamente pues se echó a perder debido a que dio pues varias puestas este pequeño camioncito. Aquí hubo una persona lesionada, la que fue trasladada al hospital escuela y pues estas personas. En este momento, como ustedes pueden ver, ahí está el conductor del pequeño camioncito que pues resultó con algunos golpes. Gracias a Dios aquí no hay pérdidas que lamentar, pero sí pues hay bastantes pérdidas materiales en este sector, pues dando gracias a Dios y pues algún producto pues pudieron rescatar ellos de lo que traían el tomate. Mi amigo, ¿se le fueron los frenos? Sí, se lo fueron y no pudimos hacer nada, solo lo que pudimos hacer es controlar el camión y tíralo a esta abandonada. Aquí Dios está con ustedes. Ah, él es el único, él es el único. Y aquí estamos, lo material se hace, la ayuda de uno no se hace. ¿Y hubo varias puertas el camión, nos decían? Lo dimos como dos puertas. Ahí como está viendo, mire la paila allá y mire ahí el costado. ¿Cuántas personas viajaban? Solo el compañero mío, con nosotros dos. ¿Y pues él resultó herido? No, ningún golpe, solo golpes aquí, como aire, de las puertas que dimos. ¿Su nombre es mi amigo? Rosalía Edgardo Gutiérrez. ¿Iban desde Danlí hasta San Lorenzo? De Danlí hasta Nacaome. Hasta Nacaome, a empacar el producto iban. A empacar para entregarlo mañana. Y aquí pues se perdieron prácticamente la mitad de lo que llevamos. La mitad, ahora hay que hacer, hay que darlo algo barato para no perderlo. Lo demás, ¿verdad? Personas que están pasando por este sector, les puedan comprar el producto, porque es producto fresco. Sí, es producto fresco. Ahora en la mañana terminamos de cargarlo como a las nueve. A esa hora salimos de allá. Bien, aquí las personas que puedan venir. Miren, aquí estamos en el kilómetro 19, para que podamos apoyar a estas personas que están aquí en este sector, para que les puedan comprar este tomate para que no se eche a perderlo. Están dando barato ellos. Es producto que aún está fresco. Y pues que aquí está a la orilla de la calle. Aquí estamos. Miren, estamos muy cerca del desvío a Santa Ana. Estamos cerca también del desvío a San Buenaventura. Personas aquí, vecinos de este sector, ayudaron a estas personas para, pues, prestarles asistencia y, pues, ayudarlos a salir de este vehículo, pues, que se dio vuelta. Aquí estamos nosotros en la móvil de emergencia, pues, pidiendo un poco de prudencia a los conductores que transitan por este sector, que viajan hacia el sur del país, porque aquí se ha dado este aparatoso accidente de tránsito, un volcamiento de este camioncito que se le fueron los frenos. Seguimos en la móvil de emergencia hasta las 5 de la mañana, junto con mi compañero Francisco Javier Quiroz y Cristian Herrera. Vamos a retornar micrófono a los estudios principales de HCH Televisión Digital. HCH Televisión Digital.